San Roque, avanzamos juntos. Operarios municipales han sustituido las vigas de hormigón de la Ampérgola ubicada en el Paseo Marítimo de Torre Guadiaró frente al Parque Infantil por unas nuevas con vigas de madera. El Ayuntamiento ha entregado las 294 becas correspondientes al curso 2018-2019, lo que supone más de 24.000 euros a las familias con menos recursos del municipio para hacer frente a los gastos derivados del inicio del curso escolar. El Ayuntamiento va a instar a Adif a que redefina el proyecto que está ejecutando en la estación de San Roque para intentar que se sustituyan las grandes pantallas de metal verde que se están instalando a ambos lados de la vía por una alternativa de menor impacto visual. La concejal delegada de Educación, Belén Jiménez, ha realizado una visita a varios de los colegios donde hay pendientes labores de mantenimiento. Jiménez ha señalado que se irán realizando obras en función de las prioridades que marquen los técnicos. La unidad de señalización perteneciente al Departamento de la Policía Local sigue repintando y colocando señales reflectantes, esta vez en el turno especial de noche, debido a que las calles pendientes de repintado soportan de día mucho tráfico de vehículos. La Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque renuevan su colaboración para impulsar la segunda lanzadera de empleo del municipio. Para ello cuentan con la confinación del Fondo Social Europeo dentro del programa operativo POISES. Las obras de remodelación de la Plaza de las Flores de Taraguilla avanzan a buen ritmo. El objetivo es mejorar la imagen de esta plaza, así como permitir el desarrollo de espectáculos de manera más cómoda que en la actualidad. San Roque, avanzamos juntos.